Padre Celestial, quédate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor, Francisco Oaro. Este jueves 26 de octubre. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Por lo que ahora hemos elegido un nuevo presidente en la Cámara de Representantes. Nuevo presidente aquí en América. Lo que lo convierte en el tercero en la fila. Tienes al presidente, vicepresidente y el presidente de la Cámara. Segundo en fin en la presidencia. ¿Qué significa eso? ¿Quién es? Descubriremos eso. Y también, ¿cuáles son sus conexiones? También descubriremos eso. Y como es esto un cumplimiento de la profecía bíblica, hermanos, un paso más cerca. También veremos eso. Y como se nos dice, pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos. Y también, hermanos, por cierto. Hermanos, esto sucedió el mismo día en que hubo una masacre. Sí, un tiroteo mortal allá en el estado de Maine. Un informe dijo que 18 murieron. Un segundo informe dijo que 22 murieron. Y dijeron que 50 personas resultaron heridas. Esto fue en múltiples lugares. Me pregunto, ¿cuál será el clamor? ¿Cuál será el llamado? ¿Qué leyes deben de ser implementadas? Para recuperar la moralidad, restaurar la moralidad y la violencia en América. Hermanos, estamos en una punta de inflexión basada en la profecía de los últimos tiempos. ¿Se dan cuenta que en este momento se está diciendo cómo el presidente electo Mike Johnson en realidad está conectado con lo que se llama Proyecto 2025 Oh sí, hermanos, Proyecto 2025 Voy a estar hablando de eso. También está conectado por amplia conexión a la Fundación Heritage y también a lo que se llama a la alianza que defiende la libertad. Todos esos están conectados con el jesuitismo y como dice el modismo todos los caminos conducen a Roma. Si no ves la conexión con Roma no estás profundizando lo suficientemente. Entremos directamente en esto. Durante estos últimos días he estado remachando las escrituras las profecías en Apocalipsis 13. Sí, la bestia papal Papado verso 1 al verso 13 Protestante América 11 al 8 Hablando de América formando una imagen al papado Para comprender como América Protestante formará una imagen al papado estudia el papado El papado es una unión de iglesia y estado y la iglesia influencia dicta al estado Para que América protestante forme una imagen al papado iglesia y estado deben unirse no más separación de iglesia y estado y la iglesia debe dictarle al estado El presidente de la cámara recién elegido pregunta ¿Representa él un paso más adelante en este cumplimiento? Miren esto Aquí está mis amigos Mike Johnson Orador electo con apoyo unánime del partido republicano quien pone fin a semanas de caos Escuchen Por lo tanto el honorable Mike Johnson del estado de Louisiana habiendo recibido la mayoría de votos presidente de la cámara de representante para el 18 congreso El congresista Mike Johnson logró algo que otros denominados ante él no pudieron unir a los republicanos de la cámara y reclamar la carga del presidente de la cámara Hay mucho sucediendo en nuestro país al extranjero y estamos listos para trabajar para resolver esos problemas y lo haremos Johnson pudo asumir el cargo presidente que lo coloca tercero en la línea a la presidencia por encima sí el segundo a la presidencia él afirmó dijo a veces tenemos que sacrificar nuestras preferencias y luego mencionó tenemos que defender nuestros principios principios fundamentales hasta el final hermanos a medida que avanzo y desenrolla el pergamino hoy vamos a deducir cuáles son esos principios fundamentales pidió dos a veces tenemos que sacrificar nuestras preferencias porque eso es lo que es necesario en el cuerpo legislativo pero defenderemos nuestros principios fundamentales hasta el final Mike Johnson es un conservador de hueso colorado echemos un vistazo a su historial él apoya la criminalización del sexo gay suena bien su historial nuevamente tiene un fuerte historial antiaborto ok muy bien chequen sigue chequen esto él no cree en la separación de la iglesia y el estado no cree en eso está justo ahí amigos y continúa diciendo tan pronto como fue elegido Mike Johnson llamó la oración en la cámara de representantes después de ser elegido si amigos el presidente Johnson hizo referencia a la declaración en Dios confiamos está ahí izquierda de tu pantalla en Dios confiamos y en este video continuó diciendo que su elección no la ve como una coincidencia en realidad declaró y referenció dos escrituras número uno mencionó Daniel capítulo dos versículo veinte versículo veintiuno donde la biblia dice que Dios quita reyes Dios establece reyes no es coincidencia y luego hizo referencia a este versículo cuatro capítulo catorce quien sabe si has venido al reino en un momento como este escuchen miren quiero decirle a todos mis colegas aquí lo que le dije a los republicanos en esa sala noche no creo que hay cualquier coincidencia de una manera como esta creo que las escrituras la biblia es muy clara que Dios es en que levanta a los que tienen en autoridad levantó a cada uno de ustedes yo que Dios ordenó y permitió a cada uno de nosotros en este momento preciso eso es y amigos porque estamos vivos hoy quiero abordar eso podría ser que hemos llegado a este día y época a un momento como este para conocer realmente los principios de Dios para vivirlos y compartirlos con otros para que podamos exponer al enemigo más peligroso quien es el enemigo libertad de conciencia al papado protantismo apóstata aquí está el video donde Mike Johnson como presidente de la cámara declara en Dios confiamos que en 1962 fue una marcada oposición al marxismo y al comunismo se dan cuenta que nos lleva de regreso a la guerra fría hermanos y hermíos damas y caballeros que dos potencias se unieron para derrocar al marxismo y al comunismo fue el papado y el líder de América fue Juan Pablo segundo el papa el segundo presidente y también Ronald Reagan hermanos iglesia y estados se unieron escuchen esto y él el recién elegido representa eso y también nos recordó de este hecho que he estado diciendo durante los últimos días alerta adventista escuchen y miren esto quiero decirle a todos mis colegas aquí lo que le dije a los republicanos en esta sala noche fue en 1962 nuestro lema nacional en Dios confiamos estaba adornado sobre este rostro y si miran la pequeña guía que le dan a los turistas electorales y vienen y visitan la casa si vas ahí a página 14 en medio de ese guía cuente la historia de esto y dice que estas palabras este lema fue colocada aquí como reprimienda de la filosofía de la guerra fría de la unión soviética esa filosofía era marxismo y comunismo que comienza con la primicia de que no hay Dios ven eso amigos ahí está una combinación hecha en el cielo el presidente electo de la cámara declaró que este es nuestro lema nacional en Dios confiamos en el Dios de quien esa es la pregunta el Dios de quien él podría estar diciendo el Dios de la creación pero basado en su filiación es el Dios de este mundo el Dios del papado por eso debemos advertirlo también ok muy bien si es ignorante los advertiremos y si no es ignorante y es un lobo con piel de oveja si es un caballo de Troya entonces que esto también sirva como una advertencia que pueda huir de la destrucción el fuego del infierno una pareja hecha en el cielo dice aquí recuerden que mencionó 1962 1962 en Dios confiamos amigos que sucedió en 1962 la unión inigua la unión de iglesia y estado y esto es lo que Mike Johnson está promoviendo la disque llamada alianza entre iglesia y estado y la iglesia enfuyendo el estado él es del estado de Luisiana 1962 bueno amigos ellos sacaron la oración de la escuela público en 1962 esas fechas y los eventos relacionados con esa fecha no son sus palabras coincidenciales en este video va a ser referencia él va a ser referencia que la oración debe regresar a la iglesia a la escuela hermanos iglesia y estado el hermano Jones el historiador de la iglesia adventista escribió él escribió él afirma que hay tres cosas que vinculan iglesia y el estado y una de ellas y una de ellas es oración en la escuela pública ok muy bien dice que comienza con la promicia que no hay Dios esta es una distinción crítica también se articula en el certificado de nacimiento de nuestra nación conocemos bien el idioma el famoso segundo párrafo que solíamos hacer que los niños memorizaban en la escuela y ya no lo hacen a menudo pero deberían pero que pero deberían que deberían orar en la escuela ahí está amigos 1962 y de que estado proviene Mike Johnson que estado representa él representa el estado de Louisiana ok que pasó en Louisiana hace varios meses miren amigos dice aquí el proyecto de ley de Louisiana exigirá en Dios confiamos se exhiba en las escuelas públicas si amigos lo ven amigos lo ves esto aquí muy bien el lema nacional el clavo en su ataúd hermanos unión de iglesia y estado ahí está amigos en Dios confiamos eso es y están diciendo si traemos la oración de regreso a la escuela la oración al espacio público la religión al congreso la religión a la corte suprema la religión en el mercado podemos detener la violencia eso es eso es aquí está amigos eso es este pastor de renombre mundial afirma que él culpa la separación de la iglesia y estado por la violencia de armas ven lo que quiero decir ahora la masacre en Maine en el estado de Maine el mismo día en que Mike Johnson fue elegido presidente de la cámara escuchen esto me pregunto cuál será el clamor hermanos es necesario que se promulgue la ley para que ahora obliguen a cada americano para que vaya una iglesia el domingo escuchen esto deberíamos debatir un proyecto de ley que exija que todos los americanos asusten una iglesia de selección el domingo para ver si podemos volver a la iglesia los domingos queremos regresar a la iglesia los domingos no una iglesia de tu elección en cualquier día que tú elijas pero el domingo mi iglesia no tiene adoración el domingo es una iglesia adventista fíjense aquí amigos Mike Johnson continúa diciendo cuidadosamente Mike Johnson mira su afiliación nos dicen que es el más valiente el más audaz el cristiano nacionalista más descarado en la historia americana eso es eso es está justo ahí oh sí y fíjense que él era un abogado del fondo de defensa de la alianza que ahora se conoce como la alianza que defiende la libertad no olvides ese nombre alianza defendiendo la libertad él era un abogado no solo un abogado sino que está justo ahí era el portavoz de los medios nacionales oficial para el fondo de la defensa de alianza un grupo de defensa legal cristiano conservador ellos quieren defender y promulgar y promover la biblia valora valores bíblicos valores bíblicos por ley así que antes que él fuera al congreso quien era un abogado portavoz nacional para quien alianza que defiende la libertad usted es muy consciente de este modismo no solo pájaros del mismo plumaje vuelan juntos sino que muéstrame tu compañía y te diré quien eres eso es así es que con quien está afiliado mike johnson con quien con que organización miren esto aquí amigos proyecto 2025 uff tremendo unión de inglesa y estado tremendo proyecto 2025 llega a 75 socios de coalición continúa creciendo en preparación para el próximo presidente conservador escúchenme atentamente ahora la alianza que defiende la libertad es uno de los socios del proyecto 2025 y el proyecto 2025 es ese movimiento para unir a la iglesia y el estado el objetivo de ellos es traer una teocracia a américa dominionismo se llama ok aquí está en la pantalla yo no invento cosas amigos yo no invento cosas alerta adventista aquí está aquí está la consejería primera fila segunda fila la fundación heritage a la izquierda segunda fila alianza defiendo la libertad proyecto 2025 el nuevo presidente de la cámara conectado al proyecto 2025 quieren quieren unir iglesia y estado muéstrame con quién eres y te diré quién eres y qué es tu objetivo ahí está continúa diciendo ahora nos van a dar en detalle cuál es el objetivo del proyecto 2025 una coalición de grupos de derecha liderados por qué organización no olviden esta la fundación heritage dice está planeando para el próximo administración republicana cómo saben que los republicanos van a ganar la presidencia es lo que están diciendo aquí al caso de las personas sean elegidas o seleccionadas esa es la pregunta continuamos sin embargo el elemento teotrático dice ha sido examinado pero hoy no verdad amén dice el proyecto 2025 publicó un libro de propuestas de políticas titulado mandato para el liderazgo la promesa conservadora para la próxima administración republicana usted puede leer el resto déjame apresurarme el segundo párrafo dice ellos se preocupan que Dios ordenó el sábado como un día de descanso y hasta hace muy poco la traducción judío cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal en ese día legalmente y culpa al consumismo eso suena al papado eso es lo que dijo el papa francisco y también culpa al consumismo y al secularismo por la disminución de la observencia del sábado el papa francisco dice oh si que el consumismo es la popó del diablo que necesitamos ley dominical por ley continuamos palabras rojas él quiere que el gobierno federal empuje a la gente de regreso a la iglesia eso es empujar quieres decir forzar que pasa si no quiero ir me obligan obligar a la gente de regreso a la iglesia y pide al congreso que fomente que fomente el descanso comunitario y observa que está pasando aquí una vez más deberíamos estar debatiendo un proyecto de ley que requiere que cada americano asiste a una iglesia de su elección el domingo para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral muéstrame con quien andas y te diré quien eres continuemos aquí amigos continúa diciendo que quieren imponer punto de vista cristianos conservadores en en nuestro país religiosamente diverso ellos también quieren salvar almas e inducir la observancia del domingo hermanos observancia del sábado del domingo que día llaman ellos el sábado no el sábado el proyecto 2025 está proveiendo un plano un plan para cualquier administración republicana no debería ser necesario decir que la biblia no debería entre comillas quitar la ley americana pero esta temporada de campaña debe repetirse una y otra vez la biblia debe estar por encima dice este hombre estamos retirando las portadas esta es su agenda de política está en la pantalla el sitio web está ahí lean ese párrafo página 9 forzar a las personas hermanos un hombre político un mandato legal que las personas descansen en su sábado y su sábado es domingo el presidente electo muéstreme tu compañía y te diré quien eres escuchen este video este video nos va a decir sin duda que hay dos organizaciones que se mencionarán número uno la sociedad federalista y la fundación heritage la misma que se mencionó hace rato bueno ellos son los que cada toda administración tienen que acudir para recibir para recibir recomendaciones de a quien ellos deben de recomendar como jueces y magistrados en los tres niveles de las cortes federal distrital apelación y corte suprema ellos van a la fundación heritage y ahora si quieres elegir a un congresista vengan a la fundación heritage proyecto 2025 suéltalo venga escucha a trump no solo apresurado estos denombramientos de los jueces de la sociedad federal y la fundación heritage parece cierto esas son las fuentes a las que recurre para encontrar calificados en su opinión candidatos calificados para los tribunales federales no solo los tribunales sino también el congreso miren esto quienes son la sociedad federalista y la fundación heritage con quien están conectados con quien con el papado hermanos todos los caminos conducen a roma aquí está amigos aquí está pruebas leonard leo sociedad federalista mírenlo aquí está dice los jueces que se sientan en la corte suprema fueron recomendados por la sociedad federalista ok muy bien ahí está ahí está el hombre pruebas el vaticano controla todo roma ya alerta adventista ahí está al frente avancemos chequen aquí viene la fundación heritage aquí está el vínculo dice aquí la mayoría de las recomendaciones de las políticas conservadoras vinieron de la fundación heritage eso es amigos edwin fuller continuamos miren esto ahora les dije no se le olviden la guerra fría juan pablo segundo y ronald reagan presidente de entonces dice él ayudó a dar forma a la política de nuestro gobierno quien está hablando aquí esto es un informe la fundación heritage fue instrumental en formar la política de la administración reagan y la administración reagan unió con juan pablo segundo guerra fría en dios confiamos todo está conectado alerta adventista continuamos aquí por cierto para dar forma que a la política de naciones de quién es ese modo de operandis quién hace eso qué dijo el espíritu de profecía el gran conflicto quién da forma a las políticas de las naciones cuyo modo es eso es del jesuitismo dijo las profetas los jesuitas hacen eso todo está conectado conecta los puntos avancemos de eso entonces qué se está formando en américa la alianza inigua la alianza profana la imagen de la bestia ok amigos lleguen aquí miren esto el presidente de la fundación heritage a qué escuelas atendió él cuál es su afiliación la universidad de georgetown todo mundo sabe que esa es una universidad dirigida por jesuitas incluso obama mencionó a georgetown que nosotros los americanos recibimos nuestras órdenes de marcha de georgetown de esa universidad los jesuitas la universidad de loyola es entrenado y educado por los jesuitas también los caballeros de malta caballeros de malta una orden católica todo está conectado amigos muéstrame tu compañía y te diré quién eres 25 de octubre de 2023 aquí viene dice el actual presidente de la fundación heritage elogia alaba al presidente electo mike johnson última oración último párrafo dice a él es tiempo de trabajar trabajar en la agenda de quién la política de quién ok amigos podemos responder la agenda del papado marca de la bestia hermanos los líderes de roma y sus aliados miren esto aquí desde que ya fue elegido ahora los manifestantes están diciendo entre la charla de la biblia y el récord de johnson dicen republicanos estos cristianos conservadores de derecha que quieren quieren dirigir una cámara nacionalista cristiana sí cámara de representantes eso es una teocracia eso es dominionismo aquí está amigos escuchen esto es hora de ponerse a trabajar aquí hay algunos conservadores que están alineados con los políticos quiero saber su reacción ante la elección unánime de la cámara a mike johnson como presidente hoy seguro los republicanos se unieron en torno a mike johnson mike johnson es un individuo absolutamente de clase lleno de amor a jesús amor a dios y es un erudito muy efectivo sabes es un abogado constitucional entiende como se hacen las leyes y es practicante de todo esto y de una manera impulsará ayudará a hacer avanzar nuestra agenda que ayudar a que ayudar a nuestra agenda avanzar nuestra agenda la agenda de quien quien está detrás de la escena jezabel herodias chequen dice todo esto manera impulsará ayudará avanzar la agenda de quien avanzar la agenda de quien y aquí está mike johnson afirmando diciendo que él no cree en la separación de la iglesia y el estado escuchen y lloren gracias señor presidente esta semana estamos observando la segunda celebración del mes de la fe mes de la fe mes de la fe de mes de la fe 30 días una vez al día un día cada mes a un día cada semana chequen eh día de la fe adoración dominical por ley estamos acercándonos a ese evento gracias señor presidente esta semana estamos observando la segunda celebración anual del mes de la fe preocupándonos por américa otros patrocinadores alentando a los legisladores en nuestro país hacer exhibición de nuestra fe de manera libre queremos ejercitar esto por supuesto incluso hay un hay una tendencia peligrosa a desalentar la definición exhibición representación de nuestra fe en la plaza pública ciertamente hay una tendencia de mantener la religión fuera de político y hacer cumplir rígidamente religión fuera de la política y rígidamente separar iglesia y estado los fundadores de este país hubieran apoyado nuestros esfuerzos hoy de hecho esta mal comprensión de la separación de iglesia y estado es importante es útil hablar de ella y creo que que es buen día de hacerlo de hecho es uno de mis temas favoritas si ahora sabemos que es un tema favorito tuyo si sabemos que basado en el guión basado en el pergamino basado en la biblia basado en profecía no es el presidente del congreso que pide ley dominical no lo es ni tampoco el presidente sabemos que es el pueblo que piden la ley dominical ahora esto tiene sentido gracias señor esta semana estamos observando la segunda observación del mes de fe muchas organizaciones nos alientan eso es lo ves lo ves es el pueblo que nos está pidiendo al igual como en los días de cristo en el primer advenimiento fue el pueblo quien dijo danos a barabás crucifica a cristo pero escúchame atentamente las estrellas se tenían que alinear tuvo que haber vido un gobernador un gobernador sin columna un gobernador débil un gobernador a quien la gente podía persuadir ese es el punto líderes que pueden ser influenciados y persuadidos y el pueblo quien lo pide las estrellas deben alinearse a continuación dice pero el presidente Jefferson no dijo que tenía que ver una pared de dividir iglesia y estado no de lo contrario fue para que el gobierno no se metiera a la iglesia los fundadores querían protegir la iglesia del estado no de la otra manera la mayoría de los fundadores vieron el abuso de la iglesia de Inglaterra y no querían establecer una unión de iglesia y estado pero aquí es el punto hermanos una de dos o este Mike Johnson es ignorante o está siendo engañoso él menciona Inglaterra el viejo mundo si es un hecho que el estado perseguía la iglesia y luego vinieron a América los puritanos y peregrinos pero lo que tiene que ser resaltado es que quien estaba detrás del estado para que el estado persiguiera a los protestantes y reformadores era el papado no la iglesia de Inglaterra pero él dice ahí que el estado no debe dictar a la iglesia pero la iglesia si le puede dictar al estado no señor no señor Mike fue la iglesia quien dictaba al estado quien condujo al derramamiento de sangre del pueblo de Dios en el viejo mundo eso es amigos clavo en su ataúd vamos a cerrar parte 1 te daré parte 2 por la iglesia de Dios mañana aquí está amigos como es que América habla Apocalipsis 13 versículo 13 América hablará como un dragón como es que América habla a través de su legislativo y a través de la corte suprema a través del congreso y la corte suprema así es como habla América leyes pero es el pueblo quien pide la ley dominical y los políticos cederán a esa demanda cuan cerca estamos y se nos dice cuando las iglesias líderes comienzan a influenciar al gobierno civil protestante América forma una imagen al papado y luego viene enjuiciamiento y persecución y muerte para los adventistas del séptimo día que guardan los mandamientos esa declaración la ley dominical está avanzando en la oscuridad lo dejo ahí estoy listo yo amigos estás listo tú suscríbete alerta adventista atalaya despierto y que la protesta continúa comparten hermanos comparten denle like para que esto llegue a otros pongan su granito de arena compartan denle like alerta adventistas preparados 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 y may we continue y